Muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Familiar. Soy una persona paralítica hace ya 24 años. Pero le doy gracias a Dios por su infinito amor, porque nunca me ha abandonado, nunca me ha desamparado. Él me ha dado la fortaleza para ser un testimonio para su honra y su gloria. Para todo aquello que quizá estén pasando por algún momento difícil y dificultad, como ya sabemos que este mundo deja un vacío en nuestra vida y en nuestros corazones. Pero el único que la puede llenar es nuestro Señor Jesucristo. Ni el oro, ni la riqueza, ni los bienes materiales, ni ninguna otra persona pueden llenar el vacío y la tristeza que deja este mundo. Solamente Jesucristo, ni tampoco la droga. Lo peor que puede hacer un ser humano para querer llenar un vacío que deja este mundo es usar vicio, lo que hace que cava su propia tumba, cavando un hoyo más profundo cada día. Por eso yo les recomiendo que busquen a Jesucristo, porque el único que puede saciar y llenar todo vacío en nuestra vida, en lo interior, es nuestro Señor Jesucristo. Y quise compartirle una porción de la Palabra de Dios, una reflexión para honra y gloria de Dios, que se encuentra en Lucas 18, 9 al 14. Y la Palabra de Dios, Helena, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Dijo también en esta parábola, algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justo y depreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para su adentro, sea para sí mismo. Odio, te doy, gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Huyo, ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo, pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar su ojo, su cabeza al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. O digo que este bajó, justificado a su casa, aquí no, perdón, aquel no, o sea, el fariseo no, porque todo el que se ensalza, se enaltece, será humillado, y el que, todo aquel que se humilla, será enaltecido. Cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial, es un rey que ama la misericordia, la justicia, la bondad, que no, que exalta al que se humilla, y humilla al que se enestece, al que se cree superior a lo demás, al que arrogante, soberbio. El orgullo del fariseo, la oración del fariseo, es rechazada por, porque su pensamiento son fruto del orgullo espiritual, hace cosa difícil y loable en sí mismo, pero con intención torcida. El fariseo se vanagloria de su lismona, de su ayuno, y se compara con el publicano, al que considera inferior, juzgándole, busca el secreto orgullo de saberse perfecto, no le mueve el amor de Dios, y no es consciente de que, sin la ayuda del Señor, no puede nada. El orgullo ha tomado una apariencia espiritual, espiritual que ascende, esconde un pecado de soberbia, difícil de curar, porque está llena de buenas obras, no para la gloria divina de Dios. Dios usa a Dios para su propia gloria. Es muy lamentable, pero así también, hoy en día, hay muchas personas que decimos que creemos en Dios, que buscamos a Dios, pero no lo conocemos, por la forma en que oramos, por la forma en que actuamos, en que obramos y mostramos frutos, que solamente buscamos nuestra honra y nuestra gloria, solo buscamos quizá beneficio, usando la palabra de Dios, usando a Dios, para buscar honra y gloria, cuando el Señor dice que el que se enaltece, será humillado, por el que se humilla, será enaltecido. Dios no mira a la persona soberbia, orgullosa, vanidosa, arrogante, que solamente piensan en sí mismos, cuando el Señor Jesucristo no nos dio ese ejemplo para nada, cuando podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se despojó de toda grandeza, de toda gloria en los cielos, para venir a esta tierra a humillarse, a padecer por cada uno de nosotros, por los indefensos, por la huérfana, por la viuda, pero sobre todo por nuestras almas, por nuestra salvación, porque ella es dueño del oro y la plata, pero eso comparado a nosotros, no significa nada, eso para Dios es basura, en comparación a nuestra salvación, a nuestras almas, en que nosotros estemos con él, en el reino de los cielos. El perdón, el publicano, en cambio, dice la verdad, de su propia indignidad, por eso pide perdón, no se compara con nadie, se sitúa en su sitio, y Dios le mira, con compasión, con agrado, y le justifica, la suya es una oración humilde, y bendiciones del cielo, y por eso, escucha y arranca bendiciones del cielo, así es, porque el Señor mira, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, y sin que nadie nos lo diga, nosotros pedimos perdón, y nos apartamos de él, lo que mueve el corazón de Dios, no son los sacrificios que nosotros hagamos por él, ni la ofrenda, ni lo que nosotros podamos darle materialmente, lo que mueve a Dios, y su corazón, en nuestra obediencia, que seamos misericordiosos, amor, ¿por qué motivo? podemos ver como Jesús se mueve, o se movía, en amor, buscando justicia, siendo misericordiosos, pensando en lo demás, dejando de pensar en sí mismo, cuando él dice en su palabra, que ni siquiera tenía donde recortar su cabeza, aún siendo Dios, pero ¿por qué todo esto si era un Dios? es un Dios creador del cielo y de la tierra, y es dueño del oro y la plata, porque es un Dios de amor, de misericordia, y con esto es lo que busca, darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros también, hagamos como él hizo, para que nosotros también seamos, humildes y manso de corazón, justicia recta, Jesús quiere que los suyos juzguen con rectitud, y no se queden en la mera apariencia, sino que dejen el juicio íntimo para Dios, y ellos oren con humildad, incluso cuando las obras buenas le puedan llevar a un cierto engreimiento y vanidad, así que el Señor nos llama, a dejarle la justicia a él, dice ahí en su palabra mía, es la justicia, el Señor no nos llama a nosotros a juzgar, ni a criticar a los demás, podemos ver como el Señor, cuando le iban a pedrear a la mujer, prostituta, él le dice que esté libre de pecado, tire la primera piedra, pero él lo hace con la intención de demostrarle a ellos, que no es un Dios que juzga, sino que él restaura, y le dijo a la mujer, vete y no peque más, ¿por qué? porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, Dios no es un acusador, el único que acusa es Satanás, el Señor nos llama a tener misericordia, a ser bondadoso con los demás, y que sobre todo nos preocupemos por la salvación de las almas, por cual el Señor Jesucristo se dejó humillar, se dejó pisotear, que le ocupieran la cara, para que cada uno de nosotros seamos salvos, para que nosotros no seamos arrogantes, pues cuando nosotros no nos queramos olvidar, o nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo, recordemos de todo lo que hizo por cada uno de nosotros, en la cruz del Calvario, todo lo que él padeció, dejándose humillar, que lo pisotearan, que le ocupieran la cara, para que nosotros seamos salvos, siempre debemos de entender, que el Señor ama la misericordia, más que los muchos sacrificios, más que todas las cosas materiales, que nosotros podamos darle a él, ya claro está, todo esto va de la mano, pero lo principal es el amor hacia lo demás, la misericordia, la justicia, la bondad, que no solo pensemos en nosotros cuando vayamos a orar, que entendamos cuál es la voluntad de Dios, conforme a su corazón, lo principal, pero para esto nosotros tenemos que reconocer, que conoce a nuestro Padre Celestial, lo que él ama, lo que él le agrada, y aquello que no le agrada a él, que viene siendo todo lo que es pecado, dice, sean santos, porque yo soy santo, y vivan en justicia, así que espero que esta palabra de nuestro Señor sea de provecho, tanto espiritual como físico, yo le doy toda la honra y la gloria a Dios, porque solo es digno, porque solo él la merece, estamos aquí para servirle, como su siervo, siendo, tratando de ser un testimonio, para honra y gloria de Dios, no somos perfectos, pero tratamos de buscar la perfección, a través de su palabra, de su mandamiento, porque somos seres humanos, todos tenemos tentaciones, tenemos luchas, carnales, por eso no debemos de juzgar, ni criticar a nadie, tenemos que primeramente ver nuestra viga, o sea, nuestro pecado, nuestros errores en nosotros mismos, y no juzgar, porque también nosotros vamos a ser juzgados por nuestro Padre Celestial, porque si no nos arrepentimos y morimos en pecado, lamentablemente no será bueno para nosotros, por eso el Señor nos habla con ternura, con amor, para que nosotros nos arrepintamos y le busquemos de todo corazón, sobre todo para que ese sacrificio tan inmenso de amor, de misericordia, no sea en vano, porque cuando nosotros nos apartamos, andamos en pecado, nosotros estamos pisoteando ese sacrificio tan inmenso de amor, que el Señor hizo por cada uno de nosotros, pisoteando su preciosa sangre, así que el Señor le bendiga y se le ama en el amor de Cristo Jesús.